Ahora puede seguirnos en Streaming en YouTube. Jerez a un solo clic. Entre en YouTube, escriba Onda Jerez Radio Televisión y suscríbase a nuestro canal, una ventana para disfrutar desde cualquier lugar del mundo. Además, si dispone de un dispositivo móvil con navegador Google o Firefox, entre en nuestra web www.ondajerez.com y nos podrá ver a través de su ordenador, tablet o smartphone. Comparta nuestros vídeos con amigos y familiares a través de las redes sociales. Onda Jerez, donde quiera y como quiera.